Buen día, Ángel. Sí, que veníamos nombrándola mucho en estos días a Mica, porque vos habías contado que era de las convocadas para el cantando, y bueno, viene a confirmar la vuelta a la flía. A ver. Hola, Mica, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo cantás? Me gustaría saber. Como el culo. Ah, hermoso. Como el culo, queda mejor. Es un gran tono. Me gusta siempre tu honestidad. Como el culo. Como el culo. No, no, canto muy mal. Muy, muy, muy mal. ¿Pero te gusta? No esperes nada porque no... La verdad, no sé si es como todo, ¿viste? Uno te va poniendo pruebas y vas superándolas. Por supuesto que como hago todo, lo hago todo con amor y con pasión, y voy a tratar de mejorar. Lo que me pasa, a diferencia del baile, que creo yo, que ahí estoy dispuesta, en el canto estoy dispuesta al 100%, porque no, no tengo idea de la respiración, me ahogo cuando canto. Es más difícil. Yo no tengo oído, claro. Nunca cantaste nada. En el bailando igual fuiste aprendiendo y mejoraste muchísimo, la verdad, mejoraste muchísimo. El canto es mucho más difícil para todos. O sea, ya te damos por confirmada en el Cantando 2020. Sí. Muy bien. ¡Bien! ¡Bien, Mica! ¡Qué copa! Anoche confirmamos a Charlotte, ahora confirmamos a Mica Bicicónez. Muy bien. Me encanta, me encanta que vengas a la pista. ¿Cómo quedó tu relación con Laurita? Porque en el bailando tenían unos cruces intensos. Volvieron a hablar, se vieron. Está todo igual, chicos. Está todo igual. Todo igual. Mirá que Laurita está patotera, ¿eh? No está como antes. No es la misma ya. Sí. Es Coco. Bueno, ahí hay que... ¿Se cansó y anda contestando? Sí, cada uno. Sí, bueno, qué sé yo. A mí, si no me falta respeto, está todo bien. O sea, si va a haber un respeto, yo la voy a respetar como conductora. Yo trabajé cuatro años y ella fue conductora en combate. O sea, sé cómo trabaja. Creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no va a haber falta de respeto, va a haberla mejor. Eso siempre. Pueden trabajar perfectamente. Profesionalmente, ¿no? Sí. Y creo que sí. Después te cuento. No, creo, creo. Así era la...